Este video es patrocinado por Ultra Sports, tenemos todo el equipo para tu equipo. ¿Qué tal cancheros? Pues antes que nada, desearles un muy feliz año, aunque sus sueños y sus metas se cumplan, así como también sus respectivos equipos, pues les den muchas alegrías en este año que empieza. Así es que vamos a iniciar con este, el primer video del año, y qué mejor que hacerlo, hablando de la pandilla del Monterrey, el actual campeón de fútbol mexicano, así es que vamos a darle entrada a este top 5 de los máximos goleadores en la historia de los rayados. Así es que G, dale play. Número 5. Aldo de Nigris. Jugó del 2009 al 2017, y marcó 83 goles. Número 4. Dorland Pavón. Está en los rayados desde el 2013, y hasta el momento ha marcado 87 dianas. Número 3. Mario de Sousa Mota. Jugó de 1984 a 1992, marcando 96 goles. Número 2. Rogelio Funes Mori. El mellizo está con los rayados desde el 2015, anotando hasta el momento 102 goles. Número 1. Humberto El Chupete Suazo. El chileno llegó a los rayados en el año del 2007, hasta el año del 2014, anotando 121 goles para los de la pandilla, convirtiéndose hasta el momento en el máximo romperredes de los rayados. Este fue nuestro Top 5 de los máximos veladores en la historia de Monterrey. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que compartas ese contenido. Regálame un like, lo cual no te cuesta nada, y a mí me ayuda bastante. También es momento que des clic en la campana, para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video. También te invito a que dejes tu comentario en la caja, así como qué top te gustaría que hiciéramos en este canal. Mi nombre es Juanch, y estamos en contacto. Juanch.